hola mi nombre es alberto molina y hoy vengo a hablaros de una característica de IPTables muy interesante que es su capacidad para controlar el estado de las conexiones fijaros esto se realiza en una característica avanzada IPTables o de cortafuegos que tienen funcionalidades avanzadas porque es lo que entra dentro de lo que se conoce como seguimiento de la conexión los cortafuegos simples lo que proporcionan es una serie de reglas que de acuerdo a las características de las cabeceras de los diferentes capas del modelo TCP y IP permiten no pasar el tráfico pero el seguimiento de la conexión hace que ese control sea mucho más exhaustivo y permite controlar o limitar una serie digamos de ataques una serie de malos usos que podríamos recibir de paquetes modificados de una manera artificial pero que con un cortafuego simple se verían digamos afectados los equipos que estuvieran detrás porque no sería capaz el cortafuego de cerrar ese tráfico fijaros en el caso de IPTables esto realmente se realiza con un software que se denomina contract contract es de connection tracking es de seguimiento de la conexión que este software se puede utilizar de forma independiente existe el paquete contract en la mayoría de las distribuciones y la línea de comandos lo puede utilizar con contract o se puede utilizar como módulo de IPTables es decir una extensión de IPTables de la IPTables base pues mediante módulos se puede extender su funcionalidad y se puede extender mucho luego en contract se puede utilizar de forma completa con una serie de configuraciones aunque yo aquí lo que os vengo a enseñar es un subconjunto de la funcionalidad de contract que es la que hace referencia o la que hace gestión precisamente del estado de los paquetes y se hace mediante un módulo de IPTables que se denomina state y básicamente state pues eso es un subconjunto de la funcionalidad que proporciona contract vamos a ver un ejemplo la utilización de state o cuando sería digamos muy interesante la utilización de state vamos a ver por ejemplo muestra ahí un par de reglas de IPTables en las que asumiendo que tenemos una política por defecto drop lo que nos limitaríamos por ejemplo es el tráfico permitiríamos el tráfico de una serie de clientes que tuviéramos detrás por ejemplo del cortafuego a tráfico HTTP tráfico puerto 80 fijaros esta regla lo que permitiría con esta regla sería añadiríamos a la cadena forward que es la de un cortafuego suponiendo digamos que tenemos un cortafuego y detrás tenemos la red local que queremos que acceda al protocolo HTTP suponiendo que las peticiones de los clientes entrasen por la interfaz eth0 y salicen por la eth1 al protocolo TCP con el puerto destino 80 es decir HTTP con origen suponiendo que esta fuera nuestra red local lo que hacemos es que con este tráfico lo aceptamos pero claro si tenemos un cortafuego con política por defecto drop no sólo basta con aceptar las peticiones de los clientes sino que tenemos que también aceptar la respuesta de los servidores la respuesta de los servidores sería en principio la segunda regla la segunda regla lo que hace es que con mediante IPTable permite en la tabla forward la respuesta la respuesta que es el paquete que entra en este caso por eth1 sale por eth0 del mismo protocolo del protocolo TCP pero en este caso como puerto origen el 80 y que tiene como destino la 192.168.1.0.24 esto se permite ahora fijaros esta regla y precisamente por eso la pongo en este color para destacarla en principio es un problema de seguridad porque es un problema de seguridad porque realmente con esta regla lo que estamos permitiendo es acceso a cualquier paquete que se haya originado en un puerto 80 claro algunos de vosotros diréis o en principio tal como estaba diseñado esto bueno en el puerto 80 ningún paquete se puede originar más que la respuesta de un servidor web claro eso en principio sería así salvo que alguien de forma mal intencionada hiciese voluntariamente un paquete nuevo crearse una conexión nueva y esa conexión la estableciese desde el puerto origen 80 en ese caso y simplemente con estas reglas digamos que sería un cortafuegos simple IPTable no sería capaz de distinguir ese paquete de una respuesta a una petición de un cliente y por tanto ese paquete entraría y además no sólo entraría sino que la respuesta que tendría como destino el puerto 80 de nuestros clientes también llegaría con lo cual estaríamos permitiendo que cualquier máquina del exterior que supiese de esta vulnerabilidad y por tanto que la pudiera explotar tuviese acceso completo a nuestra red local a todo el rango de puerto de nuestra red local vale utilizando utilizando este digamos agujero no entonces claro nosotros queremos seguir teniendo tráfico hacia afuera vale pero no queremos que entre tráfico nuevo desde el exterior esto de todas formas digamos esta vulnerabilidad que quedaría un poco digamos limitada por el hecho de utilizar direccionamiento privado vale pero independientemente de eso es importante digamos que la entendáis claro cómo se soluciona esto con el control de estado claro el control de estado es lo que me permite es cuando yo lo introduzco en IP table lo que me permite es decir no es que resulta que yo voy a controlar para cada petición si ese paquete es una una petición nueva porque yo voy a saber si antes se ha hecho una petición previa fijaros esto se hace mediante la introducción base de este módulo metería el módulo state y aquí le añadiría que en las peticiones de los clientes que son las que van con origen la 192.168.1.0 y con destino el puerto 80 permito que el estado sea nuevo o establecido que significa nuevo o establecido bueno en el caso del protocolo tcp ese nuevo implica varias cosas implica pues por ejemplo la con el establecimiento de la conexión con tcp los paquetes del sin sin a secada de acuerdo y sin embargo en la vuelta limito que el estado de los paquetes sea solo a paquetes establecidos eso que está haciendo el poner el paquete establecido que inicialmente la petición por ejemplo la solicitud de sin pues no se aceptaría porque eso se identificaría como un paquete nuevo es decir que de esta manera lo que estamos limitando es con las mismas reglas pero estamos limitando que las reglas sólo vayan en un sentido de si peticiones de clientes y respuestas de los servidores además lógicamente eso se entiende muy bien con el uso del protocolo tcp puesto que el protocolo tcp incluye el paso previo de la conexión incluye una serie de etiquetas en el encabezamiento que hacen digamos o que configuran claramente lo que es la conexión y el estado también tenemos las etiquetas que hacen el seguimiento continuo de la petición de la petición y la respuesta sin embargo otros protocolos más simples como udp o como icmp en principio digamos no podríamos utilizar esas características sin embargo también podemos hacer reglas equivalentes con udp y con icmp en IPTables porque en ese caso aunque no no mira las etiquetas lo que hace es que IPTables cuando establecemos una conexión de tipo new lo que hace es que permite una conexión que no esté relacionada con mediante los puertos por ejemplo en el caso udp como una petición previa mientras que en el caso de conexiones establecidas tiene que ser respuesta a peticiones que él haya registrado previamente de acuerdo veis que digamos de una manera un poco yo creo que sencilla podemos mejorar mucho las características de seguridad y de funcionalidad de un cortafuegos con IPTables y si estáis interesados en estos temas y queréis aprender más os invito a que le echéis un vistazo al curso de IPTables que tenemos en Open Webinar en el enlace que viene aquí